¿Se da cuenta que siempre hemos vivido engañados? Esto no es un mundo para hombres, esto es un mundo hecho para mujeres. La cerveza está hecha para que las veamos más bonitas. Uy, esa vieja está de un navio, si le caigo. Los carros están hechos para que las saquemos a pasear. Y el fútbol, nuestro fútbol, ¿quién cree que se goza más viendo unos argentinos en pantaloneta? Ellas. Es como el shampoo, o usted cree que un shampoo lila, o esos que huelen a rosita al amanecer o para cabellos ondulados. Es para nosotros, no, es para ellas, pero nosotros terminamos usando ese shampoo. Cuando nosotros, lo que necesitamos es un shampoo que evite la caída del pelo, que prevenga la caspa y que huela a hombres. Punto, un shampoo para varones. Ojo, porque si seguimos así, muy pronto vamos a terminar corriendo por un campo de margaritas en cámara lenta, batiendo nuestro pelo ondulado. Los hombres no podemos seguir usando shampoos para mujeres. Pero pronto, esto tiene que cambiar. Espéralo. Ya viene Ego. Envía Coquista al 3040 y atrae al amor de tu vida cada día. Envía Coquista al 3040. El panetón también prefiere manti. La más suelecita, drástica y fácil de hundar. Y pásale la manti. Mentalízate con la nueva colección de expreso. Aprende a interpretar los sueños. Leer las cartas, numerología, grafología, quiromancia, astrología china y mucho más. Este viernes 3, primera entrega. ¿Cómo interpretar los sueños más cartas? A 8 soles, más cupón de expreso. Mentalízate con expreso. En el corazón turístico de Minaflores, frente al mar y a pocos metros del más cosmopolita centro comercial, se ubica Casa Inca, excepcionalmente el hotel más acrojedor. Espaciosas habitaciones, agradables ambientes y un trato personal insuperable que no va a sentirse como en casa. Casa Inca, la antigua residencia del famoso arqueólogo peruano Julio Cetello, totalmente renovada y puesta a su servicio. Lo espera en calle Comandante Odoman 115, Minaflores, Lima, Perú. ¿Sigues con ese tono? Ponte al día. Baja, obsesión de aventura. Son las 5 a la mañana y yo no me duermo y doblada pensando en tu bebé. Envía M al 4-5-5-6. Recuerda M al 4-5-5-6. Y suscríbete a uno por semana. El drama, la acción, las grandes estrellas y tus películas favoritas están aquí en Butaca 5. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, disfruta del mejor cine. Butaca 5 por Panamericana.